Un poquito más por delante Un metro Unos metros, ahí tenemos a Cosgay Hoy en su salta, el arco, le tiró a Talfonso 59-15 Ahora mismo va a bajar ahora Lo va a hacer, 59-20 Ahí está el salto de Cosgay Cosgay, 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 Cosgay 59-27 Y tenemos cuatro hombres a confirmar por fuentes Pero se pone en un reloj por debajo de la hora 5-5-5 Femenina, volvamos a vivir esos grandes momentos Esa pasión atlética que suscita siempre La llegada de los primeros Y en este caso de las primeras En tiempos excepcionales Así que amigos, vamos a ver qué ocurre A partir de una hora 5, una hora 6 Mientras tanto, seguimos aplaudiendo A Keter Fantástico, Keter Kener Que marcaba 59-48 Como mejor marca, 1-1-42 Está entrando en meta Detrás de él tenemos Al etiope, con los al-21 Tilakum, Betafelay Y también al saludo Al gran Abraham Teroben Que es el atleta que acreditaba La mejor marca de la prueba Con 58-48 Ahora mismo acaba de entrar a meta Cuando el trono marca ahora mismo Una hora 0-2 Abraham Teroben Ha ganado en dos ocasiones esta misma prueba Por tanto, es una vez que conoce A la percepción del circuito Y que seguro que la distancia de maratón Está predestinado Si no ya a ser uno de los grandes De los 42-195 metros Pero por favor, seguimos aplaudiendo A todos y a cada uno De los aletas que entran en línea Metra A Miguel Jigar Mujic Efectivamente, el keniano Que acreditaba 1-2-27 Ha hecho casi Ha estado muy cerca De su mejor marca personal Aquí en Valencia Ha volado Por las calles Por favor 64 Por favor, dorsal 64 Confirmamos La victoria De Pérez Jenshin Sí Kenia Kenia, Kenia Kenia Pérez Un minutito Julián Grandísima carrera 1-10-30 y algo En la marca Para esa luta De los justiciados Que llega Miguel Ángel Plaza Arreca Campeón del mundo Campeón de Europa Campeón de España Miguel Ángel Plata Brita Brita El serrano Julián El mismo Miguel Ángel La fuerza mujer Chicos Con el dos hace Se trata de Gladys Jefe Boy Y a corra Kenia Jenshin Tato Al frío Atención a la llegada De la japonesa Mao Kiyota A punto, a puntito De colarse Tenemos ya Las cinco primeras mujeres Y estamos todavía Por debajo De una Once Quince Fantástico